Típicas de colegio. Los que no entendieron nada. Multiplicamos estos factores después pasamos esta variable para el otro lado. Esto está más difícil que conseguir un novia siendo feo. Oye Filomeno, ¿estás entendiendo algo? No nada, esto está más difícil que tomar en serio a los tiktokers como Kuno Guacala. Oye pelucoña, ¿estás entendiendo algo? No nada, esto está más difícil que respetar la opinión de una ARMY de BTS. Oye Metalonio, ¿estás entendiendo algo? No nada, esto está más difícil que Gachatuber con derechos. Hasta aquí todos están entendiendo, ¿verdad? ¿Alguna duda o consulta? Todos estamos entendiendo profesor, no se preocupe. Qué bueno, mañana examen sobre esto. Nos vemos. El salado que hace la tarea. Bueno alumnos, eso ha sido todo. Ahora entreguen la tarea que dejé la semana pasada. Profesor, ¿puedo entregar la tarea mañana por favor? Por supuesto que no alumno. Hay que ser responsables y respetar las fechas de entrega. Está bien profesor, es toda mi culpa. Disculpe la molestia. Para mañana quiero un resumen completo de todas las olimpiadas desde 1896 hasta el actual. Sean responsables por favor, nos vemos mañana. Mi momento ha llegado. Mañana será el día en que demuestre de lo que estoy hecho. Al día siguiente. Bueno alumnos, eso ha sido todo. Les recuerdo que mañana es feriado. Profe, le recuerdo que ha dejado tarea para hoy. Me da flojera revisarlo la próxima semana lo recojo. El infeliz que se queda sin grupo. Empezamos con la clase de geografía de inmediato. Hagan grupo de tres para la siguiente sesión. Bueno grupo, ahora sí por favor hay que ser responsables y hacer todo lo que le corresponde. Profesor, disculpe mi atrevimiento. No tengo grupo ahora, ¿qué hago? ¿Algún grupo que quiera incorporar a este pobre infeliz? Ahí nomás, ya estamos completos. Pobre infeliz vaya a jugar a las chapadas con sus sombras. Pedir todo a última hora. Como que algo me estoy olvidando pero no recuerdo que... ¡Mamá! ¿Qué pasó hijo? ¿Por qué gritas así? Mamá para mañana tengo que llevar 20 papelógrafos cuadriculados. Pero hijo ya es la una de la madrugada y tú mañana entras a las 7 de la mañana. Pero mamá si no llego los 20 papelógrafos no me dejarán entrar al colegio. No importa hijo tendrás que sacrificarte y faltar a clases. Entonces hoy duermo hasta la una buenas noches. Ironías del colegio. Dos semanas serán suficientes para prepararme día y noche sin dormir para el examen de literatura. El escritor peruano Mario Vargas Llosa recibió el premio Nobel de Literatura 2010 de manos del rey Carlos Gustavo de Suecia. Dos semanas después. Ya cállate basura. Le daré una repasadita salvaje a mi plagio. Cinco segundos después. Bien 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 ya estoy listo para la masacre de literatura. Me siento más que preparado para esta prueba. Vamos con todo por un 20. Buenas tardes alumnos ya terminé de revisar los exámenes de literatura. Procedo a dictarles sus notas. Friquencio Martínez. Presente mi estimado profesor. Tienes un 08. No no puede ser mi vida es una completa caca. Debí estudiar 50 mil horas más. Plajonio Ramírez. Aquí profe lanzamela de una vez. Tienes un 20. ¡Oh no! Este logro es gracias al esfuerzo y la dedicación que le pongo al estudio. Really nigga. Los borrachos siempre dicen la verdad. Oye mi amor te puedo hacer una pregunta. Con toda confianza mi cielo. Cuando fue tu primer beso. Si la memoria no me falla. Fue en el colegio hace más de 8 años. Pero mi amor tú me dijiste que estudiaste en un colegio para varones. Tienes buena memoria mi cielo. El futuro médico de la familia. Buenas tardes padre provecho con el almuerzo. ¿Cómo te fue en el colegio hijo? Bien padre hoy me saqué 20 en mi examen de biología. Tú no cuentas eres adoptado. ¿Cómo te fue en el colegio hijo? Excelente padre. El profesor se ha emocionado con mi redacción. Así, cuéntame. Así es. El profe me ha dicho que le ha dado mucha pena. ¿Qué pasó profe? ¿Por qué se emociona tanto? ¿Qué es esta caca de resumen alumno? Me da pena ajena tu redacción y caligrafía. Es mi resumen de la guerra de los 100 años profe. Allí clarísimo lo dice jejeje. Da que eres más pendejo alumno. Revisa nomás causa. Aquí tenemos a un futuro médico. Profe yo si tengo buena letra. Revise mi excelente resumen. Tú no cuentas inútil eres de otro salón. Pinche mamón insoportable rompe bolas. Un padre buena onda. Si Leo se te tiene que dar hermano. El fútbol tiene que ser justicia. Por vos, por bachirado, por rojo. Por chiquito Romero, por Sabela. Aguantar que el tira. Querido padre. ¿Qué pasó hijo? Papá. Hoy no quiero ir al colegio. Me siento muy cansado. Mucho jugar Free Fire cansa pues hijo. De todas maneras tienes que ir a estudiar. Es que me siento muy cansado padre. Hagamos una cosa práctica entonces hijo. ¿Qué te parece si hoy vas al colegio? Y los dos siguientes días no vas. ¿Me lo dices en serio padre? Te lo agradezco mucho. Eres muy buena onda. 28 años de juego. Gracias Dios. Gracias Diego. Gracias Nasi. Qué feliz me siento joder. Mañana no vendré a este atestoso lugar xD. Oye imbecilonio. ¿Por qué estás tan feliz? Es que lo que pasa amigo mío. Mi padre me dijo si venía hoy. Mañana y pasado mañana no vendré al colegio jejeje. Pero si mañana es sábado. Troll 100 siempre tiene la solución. Una troleada femenina jijiji. Empezamos con el examen oral de inmediato. Alumna friquencia. Presente profesora. Dígame cuál es el sustantivo en la siguiente oración. Calla otaku. El sustantivo sin duda alguna es otaku. Ya que alude a una persona que le tiene terror al agua. Excelente respuesta tienes un 15. Gracias profesorcita. Alumna ratomia. Presente profesora. Dígame quién es el sujeto en la siguiente oración. Calla jugador de Free Fire. Muy fácil profesora. El sujeto es el jugador de Free Fire. Ya que él es el que realizará la acción. Excelente tienes un 18. Gracias profesora. Alumna trolencia. Dígame para qué soy buena. En la siguiente oración. Yo busco novio. ¿Qué tiempo es? Con esa cara de perro es tiempo perdido profesora. Perdón que dijiste. Una bromita no más profesora no se lo tome personal. Recuerde que entre nosotras debe haber sororidad. Calla mierda. Antes de los exámenes. Por favor alumnos hagan su tarea y estudien para los exámenes del curso. Fuera. Después de los exámenes. Todos han desaprobado los exámenes y han jalado el curso. Se lo suplicamos profesora. Pruebenos el curso por favor. Fuera. Oye vagóncio. ¿Qué vas a hacer en este examen? Mirar al cielo por inspiración. Al suelo por desesperación. Y a los lados. Por información. Lo que está en la pizarra. Lo que ve el profesor. Copien rápido carajo que ahorita borro la pizarra. Sarta de mamones. Lo que ven los estudiantes. Hoy están con todas las pilas del mundo. Lo que recuerdan los estudiantes. Profe a qué hora va a empezar a escribir en la pizarra jejeje. Pinches burros por ustedes el champú tiene instrucciones. Lo que vendrá en el examen. ¡Coyo! No contaban con mi astucia. Lo que ve la señora de la limpieza. Al menos limpien la pizarra pendejos. ¿Puedes decirme todo lo que sepas sobre la guerra fría? La respuesta del friki. Como guerra fría se conoce al enfrentamiento de dos bloques ideológicos. Encabezados por Estados Unidos y la Unión Soviética. Que se extendió desde el término de la segunda guerra mundial hasta el desmoronamiento de la URSS. La respuesta del burro. La guerra fría fue una guerra donde hacía mucho frío. La respuesta del troll. Por supuesto que sí puedo. La respuesta del pendejo. La guerra fría fue una guerra así de simple de ceje. Oye hijo ¿por qué desaprobaste seis materias? Porque soy intolerante a la lactosa madre. ¿Y eso qué carajos tiene que ver? Porque no le eche ganas. Tipos de alumnos 14 ya está llegando a la meta de visitas que son 300 mil. Recuerden que llegada a esa meta subo tipos de alumnos 15 de inmediato. Saludos cordiales. La respuesta del pendejo. ¡Noありがとうございます! ¡No,uchista! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.